Música Culminada la quinta fecha del campeonato de Fulvito Copa CQ15 categoría post 40 con el auspicio del ingeniero Héctor Quintenilla y arquitecto César Encalada se obtuvieron los siguientes resultados Domingo 29 de Enero Cancha 1 Justicia de Dios 2 Unión Colombiana 5 Vanagro 7, Las Nieves 5 La Merced 6, Viejas Estrellas 2 Barrita Fútbol Club 11, Bremen 0 Salsa Club 1, Vuelve el Pilsener 10 11 de Julio 2, Pac 3 Cancha 2, Estrella Roja 1, La Piaña Fútbol Club 3 Sindicato General Unión Obreros Municipales 7, Florentina 2 Es importante resaltar que domingo a domingo muchas personas visiten el complejo a disfrutar la mañana y tarde de sana alegría y apoyo al equipo de sus amores ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.